¿Qué tal a todos? Seguimos aquí en la capital de Rusia, Moscú, y hoy estamos recorriendo el centro financiero de Moscú, Moscú City, que es donde están los edificios más grandes de Moscú y pues eran los más altos de Europa hasta que se construyó el Achtat Center ahí en San Petersburgo, aquí es la zona que concentra más dinero de Rusia y pues hay muchos empresarios que pues tienen sus bases aquí y ahí a lo lejos se ve la Universidad de Moscú, bueno está cerca, la cubren las casas, pero está cerca y ahorita vamos a ver el mirador, cuánto cuesta subirse, es el más alto en Europa, está en uno de los edificios, no sé cuánto valga, supongo que va a estar caro, si está muy caro pues a ver, ahorita está el Mundial y pues está súper lleno Moscú, pero de este lado no se ve mucho, entonces yo creo que me sirve la pena recorrer, ahí estamos con los amigos de Jalisco, andamos recorriendo esta zona de Moscú y pues bueno para un dato curioso es que Moscú es una ciudad con muchos millonarios, o bueno no sé si lo sigue siendo, pero era la ciudad con más millonarios, si si de mucho dinero en Moscú la verdad, entonces pues vamos a investigar el precio, pero pues si quieren venir a esta parte de la ciudad, lleguen a través del metro, con la estación Vistochna, Vistochna, y si, se pueden venir a ver los edificios de Moscú, es algo bueno para recorrer, para turistear, y pues ya saben, una de las atracciones en esta ciudad es la capital de Rusia, saludos